No, yo estoy preocupada también por el tema de las declaraciones que hicieron sobre el tema de inmigración, que no hemos hablado. Y ahí de nuevo, la convención, yo quiero decir lo que dice la propuesta de la convención, y Giovanni puede aclarar, como experto en este tema, de la gravedad que tiene. Te fijas porque dicen que van a enfrentar esta inmigración ilegal, pero la constitución hace una cosa muy grave, que asimila nacionalidad y ciudadanía. Todos los chilenos son ciudadanos automáticamente, y además dice que todos los extranjeros que se avecindan en Chile, que se avecindan en Chile, por cinco años, pasan a ser chilenos inmediatamente, y por tanto ciudadanos inmediatamente. Hayan entrado como hayan entrado. Entonces, no sé ahí, Giovanni, quizás pueda explicar los efectos que tiene esto, porque van al norte a hacer un discurso, pero al mismo tiempo están promoviendo por los canales oficiales un texto que lo único que hace es lo contrario. Claro, no, mira, a mí lo que me impactó fue el anuncio con la seriedad que caracteriza el presidente de que iba a invertir 2.300 millones de pesos para resolver, esa fue la frase que usó, resolver el problema migratorio. 2.300 millones de pesos son 2,5 millones de dólares. Nada. El terreno que vendió el papá de Gabriel Boric en Magallanes al Servio costaba 1.300 millones de pesos, para que nos hagamos una idea, la mitad, más de la mitad de todo lo que piensa invertir el presidente para resolver el tema migratorio. Es que de verdad, fíjate que, a ti Marce te da risa, a mí también me da risa, pero, ¿cómo se llama este cantante Alberto Plaza? Tuiteaba decía, mira, es tan fácil reírse del presidente por todo lo que dice y todo lo que hace, porque en realidad da material todos los días, digamos, pero esto se vuelve un drama cuando tú piensas que es la persona que está dirigiendo los destinos del país. Y ahí se vuelve verdaderamente un drama, porque si vinculamos lo que dice Marcela, la norma constitucional que en el fondo es un llamado, es un llamado a la migración, porque basta con avecindarse en Chile. Eso significa llegar e instalarse en cualquier parte del territorio nacional. Al cabo de cinco años tú eres chileno. Eso es lo que dice básicamente el texto de la propuesta de la Constitución. ¿Pero cómo puedes determinar los cinco años si ingresas ilegalmente? No, pues eso, la ley, claro, una declaración jurada, cualquier cuestión, arrendaste algo. Testigos que te vieron. Testigos que te vieron. Claro, si esa cuestión es... Ah, es como el decreto ley ladrón, me acuerdo, hay un decreto ley que te permite hacerte dueño de algo por posesión durante cierto periodo y podés acreditar de cualquier forma. Entonces, al final, cuando tú concatenas todo esto, te das cuenta de que el futuro es muy oscuro, si es que, y en esto quiero felicitar al auditor que mandó el WhatsApp, el tercero, que asociaba muy bien el triunfo, el rechazo, la posibilidad de una reacción violenta por parte de la extrema izquierda, etc. Yo quiero decirle que la derecha, la centro-derecha y la izquierda democrática, liderada por la democracia de la izquierda, y particularmente por la señora Rincón, están preocupados de lo que puede pasar. Cosa que no ocurre ni con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que, como todos saben, se niega tajantemente a la posibilidad siquiera de que gane el rechazo. O sea, dicen, no, acá la cuestión es simple, tiene que aprobarse esta cuestión y se acabó la historia. ¿Qué le dirías tú a la gente que dice, la derecha siempre ha sido reacia a los cambios? ¿Depende qué cambios? Bueno, pero yo dije lo mismo, o sea, hay cambios que yo no lo hubiera hecho, porque le han hecho mucho daño al país, pero independientemente de eso, hoy día están haciendo con mucha fuerza la idea de un plan B, una alternativa. Lo planteó en esta radio por primera vez Pablo Longueira en febrero este año. Sí, claro, y lo criticaron harto en ese minuto, pero hoy día, de verdad, como dice la Marcela, quien gane va a ganar por un porcentaje que va a quedar el país dividido. No va a dar estabilidad una constitución, ya sea que se rechace, no va a dar estabilidad y ya sea que se apruebe, tampoco va a dar estabilidad. Dí en segundo, dí en segundo para decir una cosa, mira, yo creo que el proceso constituyente está en curso, y eso la propia Marcela lo ha dicho cientos de veces, y no hay, yo creo que hay poca gente en Chile que piense que no hay que cambiar nada, yo creo que todos estamos más o menos con testes, como decimos los abogados, en que hay que hacer algunos cambios, pero cambios que le interesan a la gente. Pero hay que convencer a la gente de que efectivamente cambiaron la visión. ¿Cuáles son los cambios que...? Porque hoy día la derecha habría aceptado feliz la propuesta constitucional de Bachelet. Yo fui diputado de la UDI, y fui el primero en presentar un proyecto de ley para permitir que las mujeres se integraran a los directores de las empresas privadas. No era tema de la izquierda del año 2010. Yo lo planteé, ahí está el proyecto presentado. Entonces, estos que nos digan que son retrógrados, ya bueno, ya sí, ya somos retrógrados, listo, ya. Está lo mismo, pero echémosle para adelante, y echarle para adelante significa, mira, necesitamos un país ordenado. Y ahí un punto clave, sistema político. Este sistema electoral no conversa con un sistema presidencialista, como el que tenemos. Y entre paréntesis, por ahí le rendí un homenaje a Pepe Aut en Twitter. Yo aplaudo gente como él, como Gabriel Alenparte, Gabriel Osorio, que son abogados de izquierda, que han tenido una actitud crítica frente al desempeño de la convención y el resultado. Han tenido un razonamiento crítico. Finalmente, ¿alguno de ellos puede votar a prueba? No sé, no lo sé. Pero yo aplaudo eso, porque acá tenemos que tener claridad de que lo que propone la convención en sistema político es todavía más malo que lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día es muy malo. Un sistema proporcional que tienda a la digerción de las fuerzas políticas versus un sistema presidencial que requiere gobernar, no funciona, no conversa. Esto lo dijo Andrés Velasco. Andrés Velasco, ministro de Hacienda de Michel Bachelet, dijo, Esta constitución carece de los pilares fundamentales de una democracia, de un sistema político. Tú tienes que distribuir el poder, etc. Sistema de partido y sistema electoral. Ninguna de esas dos cosas, ni sistema de partido ni sistema electoral, están regulados en el país.